Amigos, ¿qué será? ¡Trae alas, esa madre! ¡Trae alas, compa! Quiere volar, quiere volar. ¿Quién eres? Está parado, está de espalda, compa. ¿Cómo es lo que? Vean, 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 vean. ¡Uy, compa, no vaya! ¿Quiere volar? ¡Ay, no, yo ya me voy! ¡No mames, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Hola! Ya les encargamos las compartidas, amigos. Vamos a verla. Vamos a entrar. ¿Por dónde entramos? Por acá, acá ya la abrí. No conozco, mi compa Murra ya la conoce porque ya estuvo aquí, amigos. Ya estuvo aquí. Ahí pasará. ¿Ya estuvo si pasó algo? Sí. ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Ingaturruña, compa! ¿Lo escuchó? ¡Ay, güey! ¿Qué, qué, 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 compa, compa, compa? ¿Qué vio? ¿Aquí, qué, 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 qué? ¿Allá arriba va? ¡No, no, no! ¡Aquí! Amigos, díganme que aquí había alguien. Díganme, por favor. Nos están callando. Compa, compa, se lo juro que había alguien ahí. ¡Uy, uy, uy! Como se están callando, amigo. Pero me deje, cierro aquí esto. ¿Qué radio, compa? Alexis, ¿me detienes? ¿Me detienes, por favor? Aquí lo detengo. Dale. Espérenme que va a cerrar la puerta, Murra. Ay, chicos, compartan. Ay, no, que ataque. Ay, ¿cómo se escucha? Agua. Agua, compa. Agua, 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 agua. Ay, acá está muerto. Ay, chicos, está cerrando la puerta acá. Ay. Ay, no. Ay, no. ¿Ya? Uy, güey. Díganme, por favor, que aquí había algo. ¿Sí lo vieron? Sí. Hola, compa. Hola. ¿Tocó calavera, compa? Tóquela, compa, toquela, toquela. Vamos a dar inicio, amigos. Hay que reventar esta transmisión. Y, pues, bienvenidos a otra transmisión más, amigos. Bienvenidos. Vamos a darle. Buenas noches. Amigos, mi compañero está tocando, pues, empieza. Gracias, saludos. Muchísimas gracias. Aquí se vio algo. Como que. Hola. Uy. Uy, uy. Pegaron algo así como que corrieron. A todo ser, toda entidad que aquí se encuentre. Te pedimos que te manifiestes a través de ruidos, golpes, lamentos. Mire, compa. Aquí. Nada más que no se va a pasar porque se corta. ¿Se corta aquí? Sí. Aquí. Uy, pulchó. Aquí era el cuarto de torturas. Sí, aquí torturaban. Aquí torturaban a la gente. Ahí adentro torturaban a la gente, compa. Uy, las caras que hay adentro, compa. Mira, las plasmaciones. Ya viste las plasmaciones. Sí. Aquí. Ahí se ve, amigos. Ahí hay una cara. Ahí se ve la cara, alguien. Y sí se ve, compa, clarito. La estoy viendo aquí. Ahí está, miren, amigos. Ahí está la cara, miren. Ahí se ve una cara de una plasmación. El cuarto de tortura. Acá, amigos, aquí donde torturaban a la gente. Ay, güey. Compa, compa, compa. Compa, compa, compa. Hola. Ahí viene aquí. Miren, compa, miren. ¿Qué pasó? ¿Ya vio aquí? Miren. Veladoras. Velas. Miren, velas, eh. Estos son velas. Como que aquí hacen trabajos, eh. Como un ritual, ¿verdad? Sí, aquí vienen a hacer trabajos. Algo, algo vienen a hacer aquí, pero aquí hay, miren. Buenas noches. A todo ser, toda entidad. Que se encuentre en este lugar, en este espacio. ¿Oye una risa? Yo escucho como un grito, compa. Les pedimos que se manifiesten. A través de ruidos, golpes, lamentos. Manifiesten, déjense ver. Hola. Adiós, amigos. Ahí está. Enorme, amigos. Está enorme. A ver, a ver, a ver. Vamos a darle. Vamos a darle, amigos. Hola. Compa, compa. Compa, ¿qué hay allá? ¿Qué pasó? ¿Qué hay allá? ¿Qué es eso? ¿Ya vio? Sí, compa. Brazas. Brazas, compa. ¿Qué era? Se ve fuego. ¿Y si vio algo? Ay, güey, ahí está parado alguien, compa. ¿Alguien viene? Se lo juro. Allá está, compa. Ay, ahí alguien, compa, eh. ¿Hola? Van a estar haciendo un ritual, ágalo, ágalo. Ahí está, alguien. Sí. Estamos. Ay, Dios mío. Vean, 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 vean. Oye, escuchen. A ver, arranquenme, arranquenme, arranquenme. Hola. A todo ser, toda entidad, seres de luz, seres de oscuridad, que perdieron la vida o les quitaron la vida en este lugar. Les pedimos que se manifiesten. Compas, se siente bien feo aquí, eh. Horrible se siente. Todos sus cuartos se venían, eran como de... Agua. ¿Qué ves? ¿Eh? Te clavaste en mi... ¿Cómo que? ¿Cómo que se asomaron allá, güey? ¿Hola? Pero de allá venimos. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Nos callaron, nos callaron, compa. ¿Hola? Oiga. Allá atrás, allá atrás. ¡Buena! ¿Hay gente aquí? Sí, compa. Uy, uy, yo allá atrás vi algo, eh. ¡Buena noche! Mire, allá atrás andan como caminando, compa. Allá atrás andan como caminando, eh. ¡Buena noche! A ver, vamos, tú abajo. Venga, 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 venga. ¿Hola? ¿Está igual porque yo no estoy yo? Trucha, compa, eh. ¿Hay alguien? ¡Ay, Dios mío! Me está dando medio ruido. Nunca he entrado. Están poniendo por todas las ventanas. Sí, miren. Es una ciencia. Compa, siento que nos están viendo por todos lados. ¿Oye? ¿Qué escuché? ¿Hola? Mira, compa, los túneles. ¿Eh? Mire, los túneles. Por donde quiera hay túneles. ¡Ay, güey! ¡Hola! A todo ser, toda entidad. Le digo que ahí se vio bien clarito, compa. Y la gente como... ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso, compa? ¡Mire, mire, mire, mire! ¿Qué es esa madre, compa? ¡Ay, mira! ¡El fuego, el fuego! ¡Allá, alguien, allá, alguien ahí! ¿Dónde? ¡Ahí, mira! A ver. ¿Qué es eso, qué es eso? ¿Qué es, compa? ¡Ey! ¿Hola? ¿Hola? Mira, mira. Ahí está como... ¿Cómo va a estar? A ver, a ver. ¿Quiero que está ardiendo, compa? No sé. Ater, 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 está alguien parado, mira. Sí. ¡Ey! A ver, hay que ir, compa. ¿Quién eres? ¿Caemos o qué? Vengas, 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 vengas. Échale. ¿Hola? ¡In! ¿Qué pasó? ¡Gato, ruña! Espérenme. Allá, allá vi una luz. Allá vi una luz. Como una esfera de luz. Allá, aire. Allá. Allí vi una esfera de luz. ¡Hola! ¡Ire, ir, 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 ir! ¿Sí la vi? ¿Entre los árboles? Sí, sí, sí. Se mete. ¿La viste, Alexis? Mira, mira, mira. ¿Y hay algo? ¡Ay, allá hay algo, allá hay algo! ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, sí. Sí la vi, amigos. Y aquí atrás de la lumbre, compa, está alguien parado de negro. Compa, pero ¿qué hace esto? Prenda. ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Bueno, che! ¡Buena! ¡Compa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, qué pasó? Pero esto no creo que se... ¡Mire cómo está, compa! ¡Ay, que chido! ¡Buena noche! Este fuego no es como normal, compa, ¿eh? ¡Mire! Aquí está alguien ahorita parado, compa, ¿eh? Sí, sí lo vi. A todo ser, toda entidad, que aquí se encuentre. Te pedimos que te manifiestes. ¡Queremos verte! Vamos a hacer primero la parte de abajo, compa. Que le avisen cuando lleguemos a las compartidas, ¿eh? Amigos, avísenme, avísenme. Cuando lleguemos a las... ¡Hola! ¡Hola! ¡Avísenme, mi gente, avísenme! ¡Avísenme, mi gente, avísenme! ¡Hola! ¿Sí, Dios? Aquí se gachó ahí. ¡Ah, aquí, Ada! ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Quién eres? Alguien se gachó. Aquí alguien se escondió, amigos. ¡Buena! No hay nada, compa. ¿Por qué huyes? ¡No huyas! ¿Por qué te escondes? Amigos, amigos. Oiga, ¿hablaron? Un señor. Habló un señor. ¿No lo escuchó? Habló un señor. Oiga. ¿Señor? ¿Señor? ¿Hay alguien aquí? Compa. ¡Miren los ojos! ¡Sí se apagaron, mire! ¡Ahí, mire! ¡Ahí estaba! ¡Mire, mire! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, 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 mira. ¡No manches, compa! ¡Lo vio! ¡Lo vio! Sí, sí, sí lo vi, compa. Sí lo vi, sí lo vi. Alexis, ¿tú hablaste? No. A ver. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se escuchó. ¡Ahí está, mire! ¡Buenas! A ver, a ver, a ver. ¡Uy! ¿Quién eres? ¿Dónde está? ¿Quién es usted? ¡Uy! ¡Uy, güey! ¿Qué se escuchó? ¿Qué se escuchó, compa? ¿Quién está escuchando? ¿Quién eres? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Compa! Verga, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? ¡Compa! ¡Quiere volar! ¡Quiere volar! ¡Tráyalas, compa! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Tráyalas, Siri! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ey! Amigos, ¿qué será? ¡Tráyalas, esa madre! ¡Tráyalas, compa! ¡Quiere volar, quiere volar! ¿Quién eres? Está parado, está de espalda, compa. ¡Ay, cómo es eso! ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Uy, compa, no vaya! ¡Quiere volar! ¡Ay, güey! ¡Es otro! ¡Aquí va! ¡Ay, güey! ¡A ver, espérame! ¡Este está abajo! ¡Este está abajo, compa! ¡Este está abajo! ¡Este está abajo! ¡Este está abajo! ¡Aquí él tarda en bajar! ¡Pero este aquí estaba! ¡Lo escuchó! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sí, son varios, compa! ¡Hola! ¡Son varios, son varios! ¿Lo escuchó? ¡Sí! ¿Quién eres o qué son? ¡Es una tribu, güey! ¿Eh? ¡Es una tribu! ¿Tribu de qué va a ser, güey? ¡A ver! ¡Buenas! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Aquí corrieron, compa! ¡Échale, compa! ¡No sé si caerá el hombre pájaro! ¡O qué sé lo que sea! ¡Trayalas, compa, eh! ¡Trayalas, trayalas, amigo! ¡Trayalas! ¡Trayalas! ¡Trayalas, pero no es uno, eh! ¡Son varios! ¡Trucha! ¡Oígalo, oígalo! ¡Ahí anda, compa! ¡Ahí anda! ¡Ahí anda! ¡¿Onde? ¡¿Onde? ¡¿Dele, dele, 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 dele! ¡Dele! ¡Eh! ¡Eh! ¡Escuchó! ¡Escuchó, escuchó! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mírame! ¡Corrió por el arroyo, amigos! ¡Ahí, quiere! ¡Esta es imposible, amigos! ¡Hola! ¡Amigos, amigos! ¡Compartan, amigos! ¡Qué interesante está este lugar! ¡A ver! ¡Ay, güey! ¡Estás en los árboles! ¡Hola! ¡Compa! También decían que aquí, de... Aquí los colgaban. A las personas. ¡Ah, que aquí los tiraban y los colgaban! Y aquí tiraban muchos cuerpos, aquí. Los que... Todas las personas que les quitaban la vida, los tiraban aquí, en este lugar. ¡Inga, turruña, compa! ¿Qué pasó? ¡Había alguien en la ventana! ¡Ahí, en esa ventana, aire! ¡En esa puerta, ventana, no sé qué sea! ¡A ver, a ver! ¡Ahí, aire! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Se está asomando, se está asomando! ¿Quién eres? Tiene la cara de monstruo, compa. ¡Ey, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Hola? ¡Aquí está! ¡Uy, uy, uy! ¡Arriba, compa! ¡Arriba! ¡Fíjese! ¡Acá anda, acá anda, acá anda! ¡Acá anda! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Compa, es como un pájaro, ¿eh? Sí, compa. ¡Oiga, oiga! ¡Se bajó! ¡Se va! ¡Venga! ¡Venga, te cago! ¡Venga, compa! ¡Venga, todo! ¡Venga, compa! ¡Ah! ¡No corran! ¡Ay, Dios mío! ¡Se cayó mi compa, se cayó mi compa! ¿Te golpeaste? ¡Espéreme, compa! ¿Te golpeaste? ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Sí corrió, sí lo vi! ¡Amigo, se cayó mi compa! ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Vale, dale, dale! ¡A ver, a ver! ¡Cuidado, compa! ¡Ya, ya, ya! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Espéreme, compa! ¡Espéreme, compa! ¡Espéreme, se pare! ¡Espéreme! ¡Espéreme, a ver, a ver! ¡Ah! ¡Aguas, aguas! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Dale, compa! ¡Tenemos que ver qué es eso! ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Fuck! ¡Amigos, amigos! ¡Ah! ¡Para que vean, amigos! ¡Que no hay pasado, compa! ¡Uy, gato, madre! ¡Amigos, no hay fácil! ¡No hay nada de fácil! ¡Andar en estos lugares! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compa? ¡Agua, agua, agua! ¿Qué pasa, Alexis? ¡Alexis, Alexis, no te vas a caer, güey! ¡No te vas a la cima! ¡Aguas, aguas, Alexis! ¡Cuidado, güey! ¡Aguas, agua! ¡Amigos, amigos! ¡Aguas, sal, agua! ¡Está peligroso, güey! ¡Baja despacio, baja despacio, güey! Y es que, mira, ¿sabes qué? ¡Baja despacio, güey! Tenemos que tener cuidado porque... ¡Baja despacio! Porque... A ver... Esa cosa nos está... Neta, compa, esa güeyja nos está haciendo daño, compa. Nos está haciendo daño, compa. ¡Ay, qué teto! ¿Qué, güey? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ay, qué teto! ¿Dónde? ¡Allá al fondo, compa! ¿Dónde? ¡Es el diablo! ¿En dónde, güey? ¡Allí, allá atrás! ¿En dónde, compa? ¡Allá atrás, el muro ese! ¡De ese muro! ¿Ahí se vio algo? ¡Sí, ahí se vio! ¿Quién eres? ¡Dios mío! ¿Quién eres? ¡Quién eres! ¡Ay, Dios mío! Ahí en ese muro, compa. ¿Neta? ¡Sí, sí, sí! ¿Lo viste, Alexis? Yo también lo vi. Yo también lo vi. O sea, se levantó así como bien feo. Ya estoy tres cuernos, compa. ¿Eh? Tres cuernos, eh. ¿Neta? Sí. Sí, compa, vaya a ser el demo. ¡Raro, güey! Vaya a ser el demo. ¡Ay, está bien raro eso! ¡Ay, Dios mío! ¡Compartan, amigos! ¡Oiga, oiga, oiga, oiga! ¡Vente, Alexis! ¡Vente, Alexis! Con cuidado, güey, con cuidado. ¡Venga para el monte! A ver, a ver. Amigos, compartan, compartan. Se está poniendo interesante, amigos. Se está poniendo interesante. Escucha. Aguas, Alexis. Aguas, Alexis. ¿Hola? Compa. ¿Dónde estaba eso? Aquí arriba, por aquí. Por aquí, amigos, por aquí. ¡Oiga! Aquí estaba, mira, por aquí estaba. Pero, ¿cómo se sube, compa? ¡Vive! ¿Cómo se subiría, compa? Amigos, compartan porque sigamos. No, este ya las, güey. O sea, eso voló. Pero eso es cierto. Porque brincó de un lado a otro. Va a ser un hombre pájaro, güey. Tiene compartidas, amigos, y jugamos a la huica aquí, amigos. Va a ser un hombre pájaro, güey. ¡Oiga! El hombre pájaro, amigos. Eso es cierto, amigos. Ay, amigos, amigos. Compa, 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 vengase. ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Estoy escuchando! ¡Escuche, escuche, 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 escuche! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ah, no! ¡Te dijeron que voló esa chicadera! ¡Compa, compa, 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 compa! ¡Compa! ¡Ire! ¡Despacito, espacito, espacito! ¡Despacito, espacito! ¡Ire! 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 ¡Irelo! ¡Irelo! ¡Ahí arriba, compa! ¡Es un hombre pájaro, compa! ¡Irelo! ¡Mírelo! ¡Mírelo! ¡Es un hombre pájaro! ¡Mírelo! ¡Ya se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va! ¡Oiga, acá hay otro! ¿Dónde está, compa? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Míre! 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 ¡No manches, no manches! ¡No manches, payaso! ¡Amigos, amigos, amigos! ¡Compa, ¿cómo se sube allá? ¡Hay que subir, compa, hay que subir! ¡¿Cómo, compa? ¡Ya se fue, se fue! ¡Cómo subimos, ya se fue! ¡Pero ire, compa! ¡Irela! ¡Cheque la altura! ¡Míre la altura, amigos! ¡Véngase, véngase! ¡Ey! ¡Ire, ya se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Ey! ¡No, compa, son! ¿Qué le gusta aquí, pa' que sea? ¡No, son como unos 20 metros o más, compa! ¡Eh! ¡1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! ¡No, compa, son unos! ¡Unos 30 metros! ¡No, ve! ¡Unos 15 sí son! ¡O más, que entre 15 y 20 metros! ¡Amigos, amigos! Blanquita acabada, gracias. ¡Hay que subir allá, amigos! ¡Hay que subir! ¡Amigos, amigos! ¿Cómo, compa? ¿Cómo subimos? ¿Cómo subimos? ¿Cómo subimos? ¡Compa! Amigos, chequen las plasmaciones que hay en este lugar. Chequen las plasmaciones que hay en este lugar. Chequen todas las plasmaciones. ¡Ire, compa! ¡Ire, compa! ¡Venga! ¡Dígame! ¡Amigos! ¡Ey! ¡Baja! ¡Baja! ¡Mira! ¡Díganme que ven aquí, Iren! ¡Díganme que ven aquí! ¡Ey, baja! ¡Tíralo las piedras, compa! ¡A ver, a ver! ¡Túmen captura de aquí! ¡Ey! ¡Hombre, pájaro, baja! ¡A ver, Alexis! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo bajo! ¡Baja, hombre, pájaro! ¡Ey, pinche! ¡Vamos a bajarlo, compa! ¡Baja! ¡Baja, no te escondas! ¡Ay, amigos! ¡Vean, vean, 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 mi compa! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Aquí se escondió, compa! ¡Me la llevo! ¡Ahí está, güey, ahí está! ¡¿Quién eres?! ¡Hombre, pájaro, baja! ¡Amigos, estamos agarrando al hombre pájaro, amigos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué padre el lugar, amigos! ¡Ahí está! ¡Wow! ¡Compartan, amigos, compartan! ¡Vean, compa! ¡Aparte! ¡Mire! ¡Esa es una cara de puerco! ¡Vean que sí! ¡No! ¡Espérate! ¡Ven! ¡Y ven, dime qué ves aquí, mira! ¡De aquí para acá! ¡Eso es aparte! ¡Ahí yo veo una niña! ¡Una niña clarito, güey! ¡Ah, sí es cierto! ¡Aparte de como si se le estuviera comiendo un cerdo, iré, compa! ¡A una niña! ¡Tomen sus capturas, tomen sus capturas! ¡Vean, amigos! ¡Iren las flamaciones que se ven, amigos! ¡Vean las flamaciones! ¡Vean las flamaciones! ¡Vean las flamaciones! ¡Es la cara de un cerdo y una niña! ¡Vamos a buscar esa madre! ¡Ire, compa! ¡Y luna llena, compa! ¡Un gato roña! ¡Cheque! ¡No, no, no, no está ni llena todavía, compa! ¡Pero miren! ¡Ven, nada más chequen esa toma, chequen esa toma! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a volver a captar, amigos! ¡Vamos a volver a captar! ¡Chequen esa toma, amigos! ¡Miren! ¡Está altísimo esta madre! ¡Y no hay, no hay, no hay! ¡Compa! ¡Aparte no hay, pues, cómo te subas, compa! ¡Esta madre, yo quisiera ver algo para treparme! ¡Yo me trepo, compa! ¡Pero por dónde te trepas! ¡Vamos por acá! ¡Vámonos, véngase, 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 véngase! ¡Pero por dónde, payaso! ¡Hola! ¡Mira, mira! ¿Dónde? ¡Lo que ocurrió! ¡Ay! ¡Compa! ¿Qué pasó? ¡Espéreme! ¿Qué pasó? ¡No, no, no, no! ¡Espéreme, espéreme, espéreme! ¡Acá hay uno! ¡Acá hay uno! ¡Son varios, son varios! ¡Son varios! ¡Son varios! ¡Trucha, eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí se metió uno, mire! ¡De aquí brincó! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ey! ¡No huyas! ¡Trucha, compa, eh! ¡Trucha! ¡A ver! ¡No hay nada, compa! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡Aquí hay que salirnos rápido! ¿Por qué? ¡Porque se va la señal! Sí, se baja, se baja aquí Aquí nada más enséñenle lo perrón que está ahí Miren, amigos, lo perrón que hay en este lugar, amigos Es que esta madre vuela, compa Porque no hay techos Y no hay cómo te subas Allá arriba, compa Ahí, pónenle, amigo Pónenle No se lo vayan ¿Hola? ¡Acércate! ¡Sea lo que seas! ¿Qué? Compa Esa madre tiene unas alotas, compa Blanquita acabada, gracias Te vamos a retombarlo, compa Para ganar ¡Una turroña! ¡Ay, qué es eso! Ahí, ahí es donde se hace la luz Ahí Ahí está, Ingo Agárrense Agárrense Lo que puedan, compa Porque quién sabe ¿Qué es eso? ¡Inga turroña! Ahí voló esa madre, compa Ahí voló Ahí voló Ahí estaba parado en el árbol Ahí estaba ¡Baja! ¡Ey! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡No, compa! Está mal ¿Qué son, compa? Pero son No es uno, compa, eh No es uno Ya llegó a las compartidas, compa Voy a ver, amigos Amigos, amigos Voy a checar las compartidas Porque si llegamos a A quince mil compartidas, amigos Vamos a curar a la huija Compartan, compartan Para curar a la huija, amigos Vamos, vamos por el reto Seis mil compartidas Cuarto Uno de los cuartos Uno de los cuartos Que está súper fuerte Nos hicieron la Encerrada De este lugar Alexis Ahí se asomaron Mira Se están asomando Se están asomando Dos cabezas ahí Dos cabezas No, mami Dos cabezas, güey En la pared Dos, compa, compa, compa Dos, dos, dos cabezas Ay, güey No puedo meter Un gato No, mami ¿Qué es esa madre, güey? Faltan cuatro mil compartidas Nada más ¿Qué es esa madre, güey? Cuatro mil compartidas ¿Quién eres? ¿O qué eres? Mire, compa Como Chile Vendrán a hacer Trabajos Amigos, faltan cuatro mil compartidas Sí, compa ¿Cree que vengan a hacer trabajos? ¿Cree que estén viniendo a hacer trabajos? Uy Escuché como pisadas fuertes, compa ¿Hola? Pues amigos Cuatro mil compartidas Y jugamos a la huija Nada más Vámonos, vámonos Vamos, amigos A jugar a la huija Vámonos, vamos A darle ¿Hola? Déjate ver Aguas, aguas Seas lo que seas Te pido que te vuelvas A dejar ver Te reto A que te acerques a nosotros Acércate 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 ¿Se ve? Ahí en el árbol, compa Ahí, 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 ahí ¿Qué es eso, compa? Mira, ¿qué es eso? El hombre pájaro, compa Sí Cuidado, cuidado, eh Ahí, 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 ahí Está lleno, árbol, miren Está camuflajeado ahí, compa ¿Eh? Hola Aquí, sí No manches Está pegado como que en la... Cuidado, payaso Cuidado, payaso Cuidado, payaso Está camuflajeado ahí, compa Acércate Acércate Oiga Oiga, ¿escuchó cómo le hizo? ¿Subimos, compa, o qué? ¿Subimos? ¿Por dónde lo vamos, güey? No, por aquí no podemos subir No, pero hay que dar la vuelta otra vez ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Viste a alguien? Ay, yo siento que se están... No siento, se están asomando aquí, compa Aquí se están asomando Hola ¿Sí vio? Aquí ¿Ahí arriba? ¿Viste aquí arriba? Sí, aquí, Ada Te vieron unos ojos, güey Sí ¿Va? Fue ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? No ¡Viste aquí abajo ¿Qué pasó? ¿Tú tío ¿Qué pasó? ¿Tú tío ¿Tú tío? ¿Tú tío, tío? ¿Tú tío? ¿Tú tío? Compá, ¿se iría esa mauser? ¿Volaría o qué, compá? ¿Se iría ese hombre pájaro, se iría? ¿Se iría o qué pedo, compá? ¿Se iría? ¿O se irían porque...? ¿Eh? ¿No se escucha, da? ¿En dónde estás? ¿Sigues aquí? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Compá! ¿Escuchó? ¡Masizo! ¿Se escuchó como rugido? ¡Machín, compá, eh! A ver, a ver, a ver... ¡Machín se escuchó! ¿Hola? ¡Uy! ¡Hola! ¿Alguien habló? ¡No mames, payaso! ¡Acá, payaso! ¡Inca! ¡Aguas, aguas, aguas, compá! ¿Estás bien? ¡No, no, 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 no! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Te la agarro, te la agarro! Amigos, amigos, para que vean que no podemos... ¡Es que no está bien, cabrón, güey! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dos veces ya, compá, no! ¡No, ya, güey! ¡Es contra ti ese pedo! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡La mano me la agarro! ¿Te la chingaste? ¡Te chingaste la... ¡Ah, Dios mío! ¡Amigos! ¡Ay, sí, ya se me empezó a hinchar! ¡No, no, no! ¡Ya mi compa murro se cayó dos veces, amigos! ¡Dos veces se cayó, amigos! ¡Dos veces! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, puta! ¡Pues! ¡El reto lo vamos a cumplir si lo llegamos, amigos! ¡Yo la juego! ¡Guay, te has hecho acá la mano! ¡Amigos, yo digo que...! ¿No se te quebró? ¡Ay, sé que te la quebró! ¡La pisa se me jodió, güey! ¿Sí? ¡Es el damu de...! ¡Es el damu de...! ¡Es el damu de...! ¡Eh! ¡Es el aguita, compa! ¡Es el aguita, compa! ¡Sí, el aguero! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no, no! ¡Dale, déjame! ¿Sí puedes? ¿Qué pasa, compa? ¡Eh! ¡Ay, que su puta madre! ¡Qué gritan razón sale! ¡Sí? ¡No, no, no, compa! ¡Sí puedes! ¡No puedes! ¡Hay que salir, compa! ¡Dale, dale, me aguanto! ¡Si no puedes! ¡No puedes! ¡No puedes! ¡Dale, dale, dale! ¡Primero nuestra salud, compa! ¡Nuestra salud! ¡Fa la mano, fa la mano, pero dele! ¡Ah, pues usted sabe, compa! ¡Seguro! ¡Sí, dale, dale! ¡No hay que irnos! ¡Dale! ¡Anda! ¡Hombre pájaro! ¿Quién eres? ¡Ven! ¡Hombre pájaro, amigos! ¡Faltan! ¡Faltan tres mil compartidas nada más! ¡Otra vamos a la punta, mía! ¡Van dos veces que me caigo, amigos! ¡Uy! ¿Estás escuchando, compa? ¡Allá, allá, allá, allá! ¡Allá dentro de los cuartos esto, compa! ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Por aquí anda, por aquí anda! ¿Dónde estás? ¡Compa, compa, 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 compa! ¡Venga! ¡Búsquelo, búsquelo, búsquelo! ¡Por aquí anda! ¡Aquí debe andar! ¡Amigos, amigos! ¡Aquí anda, compa, aquí lo tenemos! ¡Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos! ¡Amigos, por aquí debe de estar, por aquí debe de estar, compa! ¡Compa, compa, compa, compa! ¡Mírenlo! 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 ¡Tiene! ¡Mírenlo! ¡Ay, la paga usted! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ey! ¡¿Por dónde le doy, por dónde le doy?! ¡No, mamá, ya voló, ya voló, ya voló! ¡Ya se fue, ya se fue! ¡Ya se fue, compa! ¡Estoy arriba! ¡¿Y cómo puede? ¡¿Pero cómo sube, compa?! ¡Amigo, le estoy poniendo zoom! ¡¿Cómo, chingos?! ¡No le hacemos para llegar! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy poniendo todo el zoom, amigo! ¿Sabe qué, compa? ¿Qué pasó? ¡Mire! ¡Ahí le va! ¡Dígame, dígame! ¡Ah, cómo traemos las cosas! ¡Ah! ¡La ouija! ¡Lo que nos está pasando! ¿Qué? ¿Y quién le dice que no es un... un ángel del demonio, compa? ¿Eso va? ¿Quién le dice que no? Ese es el peor. ¿Quién le dice que no? Esa madre está de negro, güey. ¿Quién le dice que no, güey? ¿Y se escuchó? ¿Se escuchó? Cuando estaba... Cuando se volteó el carro... Que el carro de la zanja... Se escuchó como un... Se escuchó esa mamada. Ese... Ese... ¿Cómo se llama, compa? Ese pájaro. Ese pinche piel se me pone... Se escuchó ese... ¡Ah! ¡Ah! Cuando cayó... No, güey, no. Cuando estábamos sacando la... ¡Uy! Así se escuchó, así. ¿Dónde estás? Venga, compa. Voy. Uy, 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 uy. Venga. Venga, ve, ve. Venga, ve, ve. A ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera, ché. Acá, ¿dónde mismo? Venga, 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 venga. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está, compa? No, es que no está, güey. No, es que te dio... Se oía acá. No se escucha acá, compa. ¿Dónde está? Por aquí se escucha. Uy, compa. Por aquí se escucha. Ahí está aire. ¿En dónde? Ahí adentro. Tire la lámpara, compa, que no puedo. Ahí está, ahí está, ahí está. Áirelo, ahí está, ahí está. Ay, no mueves. Ahí está. ¡Ey! Vamos a correr, compa. Vamos a correr, yo quiero ver esa mamada. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, güey, aquí estaba. ¡Ile! Ya no está. Ya, aquí estaba, mira. Ahí, ¡ile! ¡Uy, ahí está! Ahí está, aquí está, aquí está. ¡Ven! ¡Baja, ven! A ver. ¡Baja! ¡Mira! ¡Aquí está, compa! ¡Ingaturroña, compa! A ver, a ver. ¡Compa! ¡Baja! Y de lo que acabo de encontrar. ¡Cheque! ¡Mire! ¿Dónde está? Aquí en el puro ritual, amigos. ¡Alexis! ¿Qué pasó? Checa esa cara que está allá arriba, payaso. Checa esa cara que está allá arriba, payaso. ¿Aquí? ¡Ese! ¿Cuál, compa? Dígame dónde. Échale aquí, esa. Esa. No sé por qué. Es un viejo pelón con barba. Sí, güey. ¿Va que sí? Sí, compa. ¿Qué pasó? Ese lo soñé ayer, compa. ¿A ese señor? ¡A ese! A ese güey lo soñé. ¡Neta, compa! Ay, güey. No sé si eres tú. Es un viejo pelón con barba, güey. ¡Checa! ¡Checale, güey! Amigos. Como si algo dijera que... No, 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 no. ¿Sabe qué, compa? Hay que jugar esa madre ya. Ok, amigos. Pues ya vamos a jugar a la ouija, amigos. Hay que jugar, compa. Hay que jugar, hay que jugar. ¿Dónde está la ouija? Allá abajo estaba. Hay que ir por ella, güey. Hay que ir por ella, güey. Hay que jugar. Ahí está esa madre. Te lo juro, güey. Te lo juro, Alexis. Te lo juro que esa madre lo vi. Ese pinche viejo lo vi, güey. Te lo juro. Si luego, luego lo... Mira. Ahí hace cuenta que estoy viendo una foto del viejo, güey. Mira. Es un viejo pelón con barba, güey. Mira. Vamos, güey. Vamos. ¡Venga a tu madre! ¿Cómo se bajó, güey? ¿Cómo se bajó, compa? ¿En dónde está? ¡Ay, güey! ¿En dónde? ¿En dónde está? ¿En dónde está, compa? ¿Cómo se bajó esa madre? ¿Cómo se bajó esa madre, compa? ¿Cómo se bajó, compa? ¡Ay, güey! ¿Cómo se bajó, compa? ¿Cómo se bajó? ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Cuál? ¿Hay algo en ese hoyo? Ahí. Amigos. Entonces hay que jugar a la vida, compa. Estrucha, compa, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, papá! ¿Pero cómo se bajó esa madre de allá? ¿Se bajó en madriza, compa? ¿Veas que sí? ¡Ay, papá, compa, compa, me estoy cagando ahora sí. ¿Qué? Compa. ¿Hay que irnos hasta para allá? ¿Eh? ¿Se van a jugar? Sí, tenemos que jugar, los tres Tenemos que jugar, pero si quieres ¿Usted la juega conmigo, compa? ¿Usted la juega conmigo? Sí, yo la juego, compa Arre, véngase Véngase Amigos, vamos a jugar a la unija, amigos ¿Se iría a esa madre, compa? ¡Ay, papá! ¡Compá! ¡Ay, se asomaron! ¿Escuchó? Sí Sí, escuché, compa ¡Ay, atrás de mí! ¡Cuidado! Cuidado Véngase Véngase ¡Aquí de, compa! ¡Aquí! Pues, amigos Vamos a jugar a la unija, amigos Vamos a jugar a la unija Pues, ahí está, amigos Vamos a poner los verdes Alexis ¿Me tiras paro? Amigos 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 Voy a cortar en Tik Tok Porque me eliminan la transmisión en Tik Tok Porque estoy vuelvo a la unija Vamos a eliminar Chicos, esta monra Ay, 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 cállate, cállate Ay, no mames, ahí atrás Amigos, vamos a jugar a la unija Amigos Amigos, vámonos todos al tren Para hacer la tele Amigos, no mames Compartan 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 Ah, Dios mío Ahí está, amigo Yo lo voy a jugar primero ¿Usted primero? Sí Ok Mira, leyó un comentario, monro Diga, compa, diga Que se parece al ermitaño ¿Quién? No ¿No va a que no? Bueno Sin mirarte o no Nada que verlo ¿No va a que no? Ay, amigo Para cállate, si quieres Mira, de repente Yo voy a abrir Vente para cállate Para que la agarre de enfrente Ay, es que atrás Yo voy a abrir este portal, compa Sí Y usted lo tiene que cerrar Ok, yo lo cierro, compa Pase lo que pase Usted lo cierra Ok ¿Vale? Muy bien, compa Ánimo Que Dios nos protege Y nos cuide Acérquese Ya está Me escupieron, mire ¿Eh? Me escupieron Mire Mire, mire, mire Y están saliendo como muchos pájaros Miren Como ciénagos, compa Vamos a ver ¿Eh? Voy a preguntar ¿Quién es ese video? Pregúntele, compa Dicen que es el ermitaño, compa El ermitaño, clame Que me cuidaría, compa O a lo mejor Te está diciendo Que lo hagas Para que te puedas Comunicar con alguien De Ay, no sé Abre este portal Ay, yo no necesito Para que cualquier entidad O cualquier demonio Que esté dentro de esta tabla Que pueda comunicar ¿Por qué Nos pides O por qué me pediste Que jugáramos Contigo ¿Estamos en peligro? Estamos en peligro Estamos en peligro Estamos en peligro Se movió Que sí Fue porque jugamos Al lado de ese ataúd Compartén chicos Compartén Uy Escuchen como se quedan Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hace tu voluntad En la tierra Como en el cielo ¿Vio lo que contestó? Sí Muera No mames No me contestó Nada de lo del ataúd Dijo Muera Ay, no, no, no Por eso fue el accidente Joder Hay alguna manera Hay alguna manera De que nos podamos Liberar de ti Ay Uy ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ay, Dios mío Miren, miren Espera, espera ¿Qué está diciendo compa? No Y como por acá No veo bien ya Wey Yo tampoco No veo bien No Muera Dios mío A esa persona Que soñé Compadre, compadre Eres quien está dentro De esta tabla Eres quien está enojado Con nosotros Esa persona Que está plasmada En esa pared ¿Pedro? ¿Pedro? Pedro Te digo Pedro, compadre ¿Viste? Sí Pedro es quien mueve Esta tabla Ay, mami Espera, espera Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Ven? Toma Hundra ¿A dónde? Ay, Dios mío ¿A dónde quieres que vaya? Venga ¿Quieres algo de mí? ¿Qué quieres? ¿Quieres algo en mí? Mira, papá Mira, mira, mira Se está viendo bien Guay, 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 guay ¿Me quieres llevar? Mira, los ojos Ahí sale el murciélago Mira, los ojos Dios mío ¿A dónde? Ya tengo miedo Dios mío Ya, compad Ya tengo miedo ¿Túnel? ¿Túnel? ¿Qué túnel? ¿De qué, compa? ¡Ey, compa! ¿Qué tiene? ¡Vámonos, compa! Yo voy a cerrar el portal. ¿No? ¿Por qué no? Algo se le metió, compa. Y vean el túnel, hay un chingo de murciélagos. Empezaron los murciélagos, güey. Algo se le metió, güey. No, güey, pero que no estás bien. No, 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 no le dé la transmisión a mi compa. No, güey. No le dé la transmisión, compa. ¿A dónde vas? Vámonos, compa. ¿Eh? Bien, bien. Güey, ¿a dónde vas? Un túnel. ¿Un túnel? Hay varios, compa, aquí. Agarra. Un túnel. Un túnel, ¿qué? Escucha. ¿Cómo que nos llaman? Vean, vean. ¿Están llamando a mi compa? Lo están llamando. Lo están llamando, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Uy! Munra, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, compa? Es que vean, son puros túneles. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Munra, no! ¡Compá! ¿Qué pedo? ¡Munra! 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 Se metió, compa. ¡Compa! No mames, no mames. ¡Munra! 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 ¡Compa! ¡Güey, esa mamá! ¡Hay que sacarlo, güey! ¡Güey, no mames! ¡Hay que sacarlo, güey! ¡Güey, por qué se metió ahí! ¡No sé, güey! ¡Munra! 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 Amigos, si me meto, se me va a ir a dar mi señal, amigos. ¡Compa! ¡No, güey! ¡A ver, compa, compa! ¡Ey! ¡A ver, compa! Escucha, escucha, escucha. ¡Compa! ¡Ay, escucha, güey! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Munra! 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 ¡Munra, ¿dónde estás? ¡Sálgale ahí! ¡Munra! ¡Compa! ¡Munra, ¿dónde estás? ¡Compa, salgale aquí! ¡Uy, uy! ¡Compa! ¡Uy! ¡Güey, ya cierra el pinche portal! ¡Amigo, puedes sacar el portal, compa! ¡No lo cierres! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Compa! ¿Dónde estás? ¡Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Güey, pero cómo le hiciste para estar ahí! ¡No, no, para estar aquí! ¡Munra! ¡Güey, sigues de Munra! ¡Sí, eres compa! ¿Eres Munra? ¡A ver! ¡Sí, eres compa! ¡Ve la cara, ve la cara! ¡Compa! ¡Ah! ¡Eso está, compa! ¿Eres tú? ¡Uy! ¡No mames, no mames! ¡A ver, a ver! ¡Compa! ¡Munra! ¡Les estoy diciendo que no jueguen! ¡Misa! ¡Hermano! ¡Hermano, ¿es usted? ¡Hermano! ¡Sí, es güey! ¡Hermano! ¡Amigos, amigos! ¿Cómo salió, güey? ¡No sé! ¿Cómo salió de este túnel? ¡No sé, no sé! ¿Cómo salió de este túnel? ¿Cómo salió? ¡Ahora está aquí atrás! ¡Munra! ¡Se le metió el demonio de la Ouija, compa! ¡Hermano, ¿estás bien? ¡Amigos, amigos! ¡Se le metió el demonio de la Ouija! ¡Se le metió el demonio de la Ouija! ¡Güey, no te sé! ¡Ay, no mames, arriba! ¡Güey, güey, güey! ¡Güey, ¿estás bien? ¡Se le metió el demonio de la Ouija, amigos! ¡Munra! ¡No es mi compa, Munra! ¿Estás bien, güey? ¡Amigos, amigos! ¡Amigos, se le metió el demonio de la Ouija! ¡Ay, amigos! ¡A ver, les quedo un poco un tantito! ¡Vámonos todos al Cristo y para eso a la Toledo! ¡Munra! ¡Amigos, vámonos todos a ver! ¡Amigos, no es mi compa! ¡No es mi compa, no es mi compa! ¡Uy! ¿Quiénes están tirando? ¡Amigos, amigos! ¡No sé, güey, no sé! ¡Esta es mi casa! ¿Eh? ¿Esta es tu casa? ¿Cuál, compa? ¡No, no es su casa! ¡Usted vive en Moroleón! ¡Usted vive en Guanajuato, compa! ¿Usted quién es? ¡Escucha, escucha, escucha! ¡Pedro! ¡No! ¡Usted se llama Misael, compa! ¡Usted es mi hermano! ¡No! 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 ¿Qué estás haciendo, Munra? ¡Compá! ¡Munra! ¡Ay, Dios mío! ¡Compá! ¡Güey, cierra el portal! ¡No, no tengo que cerrarlo! ¡Estuvo muy raro, amigos! ¡Güey, no! ¡No, no cierra el portal! ¡Pero cómo salió de ese sótano! ¿Cómo salió? ¡No sé, güey! ¡Porque no tiene salida esa chingadera! ¡No tiene salida esa madre, güey! ¡No, amigos! ¡Tengo que cerrar ese portal! ¿A dónde vas? ¡Usted quién es Pedro! ¡A ver! ¡¿Usted es Pedro! ¡Bien, amigos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Compá! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No, no, no! ¡No vamos a ir! ¡No vamos a ir con usted! ¡Vámonos, compa, ya! ¡Vámonos ya! ¡Ya lo tenemos que ir, compa! ¡No! ¡No, no! ¡Vámonos, güey! ¡No, no vamos a ir sin usted! ¡No, no vamos a ir sin usted, compa! ¿Quién es cara? ¿Cuál cara? ¡Mira! ¡Ahí está una cara! ¡No, compa! ¡Ay, no! ¡No, no vamos a ir sin usted, compa! ¿Y quién es? ¡No, compa! ¡Munra! ¡No, no, no, no! ¡Vámonos, compa! ¡Vámonos, compa! ¡Vámonos, no! ¡No, Munra! ¡Munra! ¡Señor! ¡Tú eres Misael! ¡Usted es Misael! ¡Ay! ¡Quién me quiere matar! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién te quiere matar, güey? ¿Quién te quiere matar, compa? ¿Quién te quiere matar? ¿Quién te quiere matar, compa? ¡Uy, uy! ¡No mames, qué pelo! ¿Quién lo quiere matar? ¡Munra! ¿Quién lo quiere matar, compa? ¡Sálgase! ¿Quién lo quiere matar, amigos? ¿Quién lo quiere matar? Amigos, amigos. Atrás de nosotros, güey. Atrás de nosotros. ¿Quién lo quiere matar? ¿Qué tienes, Munra? Munra, vámonos, compa. ¿Quién lo quiere matar, compa? ¿Quién está ahí? ¿Quién está? ¿Quién está ahí? Todos los que yo maté. ¿Todo lo que usted mató? No, usted no ha matado a nadie. ¿Quién? Güey, tú eres Misael. Usted es Misael. Usted no es Pedro. Usted no se llama Pedro. Amigos. No, usted no lo mató. No, no, no. Compa, se le metió una persona a mi compa. Se le metió cementado a Pedro. Se le metió cementado a Pedro, compa. No, usted no lo mató, compa. Güey, tú eres Misael. Sálgase, sálgase. Viene por mí. No, 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 no. Que viene por él, compa. ¿Pero cómo conoce los túneles, güey? ¿Eh? ¿Cómo conoce los túneles? Por ti, los muertes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Aquí dónde? ¿En dónde, compa? Eh, güey. Ay, no. Ya va. No, 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 compa. Vamos. Mira, mira, mi compa. No está bien. No está bien, mi compa. Mira. ¿Quién lo mató? No, compa. Se va a meter a donde están los... Donde torturaban a la gente, compa. ¿En dónde? Aquí los maté yo. ¿En dónde los mató? Aquí. No. Se le metió a esa persona que mata a la gente, compa, aquí. Aquí. A ver. Ay, no. Aquí. Misael, vámonos. Vámonos, compa. Aquí los maté. Aquí están. Dios mío, Dios mío. A ver, amigos. Aquí torturaban a la gente. Aquí torturaban a la gente, amigos. ¡Ay, no mames! ¡Arriba! Aquí torturaban a la gente. Vean. Aquí torturaban a la gente. No. Amigos. Ay, no mames. Vieron, vieron, vieron. Aquí torturaban a la gente. Güey, ¿qué estás bien? Munra. Vámonos, vámonos. Payaso, ve. Ve Misa. ¿Dónde se...? ¡Oy, oy, oy! ¡Compa! No, 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 no. ¡Misa! ¡Misa! ¡Ah, ya salió alguien! ¡Compa! A ver, agarra la transmisión, güey. Agárra la transmisión, yo le voy a ayudar. No puedo. No, 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 agarra la mía. No lo puede. No puedo. A ver, a ver, aquí voy a dejar la transmisión mía. A ver, a ver. A ver. No puedo. A ver. Es que yo le voy a ayudar. A ver. ¿Cómo le hago? ¡Compá! No puedo, no puedo. ¡Compá! Espérate, espérate. Es que no puedo. Tengo todas las transmisiones. Espérenme, chicos. ¡Compá! Perdón, perdón. Espérame, espérame, compa. Voy a cerrar mi portal. Espérame. Güey, no. Espérame. Espérame. No está bien, no está bien. Misa. Espérame. Misa. Misa. ¡Payaso, no está bien! ¡Ya vámonos! ¡Ya vámonos! Espérame, le voy a dar agua. ¡Payaso, ya! ¡Ya! ¡Ay! ¡No mames, payaso! ¡Ve a misa! ¡Payaso! ¡Ve a misa! ¡Ya! ¡Payaso, ya! ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Voy a tirar las pillas de las misiones! ¡Ya me voy! ¡Señor Pedro! ¡No, güey! ¡Señor Pedro! ¡Ay, no! ¡Qué pedo! ¡Ya me voy! ¡Señor Pedro! ¡Ay, no! ¡Payaso, ya me voy! ¡Voy a tirar las transmisiones a la verga! ¡Ya me voy! ¡Misa, ya! ¡Ay, no! ¡Señor Pedro! ¡Sí! ¡Qué pedo! ¡No, ya! ¡Ya me voy! ¡Ay, no! ¡Sí, yo lo conozco bien! ¡Ay, no! ¡Qué pinches! ¡Ya me voy! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya me voy! ¡No, ya! ¡Ya! ¡Ya no estén de pinches payasos! ¡Payaso, ya! ¡Misa! ¡Ve allá arriba, güey! ¡No! ¡Ya me voy! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Usted mande, señor Pedro! ¡Ay, no! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ay, no! ¡Ya me voy! ¡No, mames! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya, dónde veo! ¡Ay, no! ¡Ya, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya me voy! ¡No! ¡Ay, no, mames! ¡No! ¡Venga por mí! ¡No, ya! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡No, no, mames! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Está todo cerrado! ¡Está todo cerrado! ¡Está todo cerrado! ¡Ay, no! ¡El pueblo! ¡Ya me quiero ir! ¡Payaso! ¡Ay, no, mames! ¡Ay, no, mames! ¡Yo traigo todo! ¡Ya me quiero ir! ¡No, no, no! ¿Ya estás bien, Misa? ¡Misa! ¡Misa! ¿Ya? ¿Estás bien? Misa ¡Contéstame! Vean al fondo, vean allá atrás Vean allá atrás, vean allá atrás Allá arriba, allá arriba, allá arriba No, 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 no Ya me quiero ir, ya me quiero ir, ya me quiero ir Misa ¡Payaso! ¿Tú quién eres? Ay, no Ay, no Misa Misa Ay, no Ya no puedo, ya no puedo, ya me quiero ir Ya me quiero ir, ya me quiero ir Ay, Misa, ¿estás bien ya? Misa ¿Eres Misa? Acá, enfrente de ti Misa, ¿estás bien? Ántame, compa ¡Payaso! Ántame, compa ¿Y por qué traes sangre en las manos? ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú? Ay, te juro que tenía sangre en las manos Güey, ¿estás bien? Sí Ay, no, 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 no ¿Me caí? No sé, güey ¿Me caí? Decías que eras Pedro ¿Me caí? Sí ¿Me caí? Sí ¿Eres Misa? ¿Y payaso? Ah, sí es Misa ¡Compá! ¡Payaso! ¿Payaso? ¿Mi transmisión dónde está? Aquí Güey, ¿estás bien? A ver A ver ¿Qué me pasó, güey? ¿Y mi compa? ¿Y payaso? ¡Compá! ¿Qué me pasó, Alexis? Güey, yo traigo una tienda ¿Me duele el cuerpo? Güey, ¿no te acuerdas? No ¿Compá? ¿Compá? ¡Payaso! Tráesla de mí, compa Pásame ¡Compá! ¡Compá! ¿Está bien? ¿Qué tiene? ¡Payaso! ¡Compá, compá! ¡No se vaya a caer, compá! ¡Compá! Güey, si eres payaso ¡Compá! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a mí, compá? ¡Compá, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Compá! ¡No, no, 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 no! ¡No se meta ahí! ¡No se meta ahí! ¡No se meta ahí, compá! ¿Y qué es? ¡No se meta ahí! ¡No, no, 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 no! ¡No se meta ahí, compá! ¡Ahí hay arañas, compá! ¡Ey! ¡No está bien payaso, güey! ¿Qué le pasó, güey? ¿Qué le pasó a payaso, güey? ¿Qué le pasó a payaso? Esa madre animada es payaso No te metas payaso Payaso no te metas payaso Payaso no te metas payaso ¿Qué le pasó a Alexis? Pedro ¿A quién le habla? ¿Cuál Pedro? Eh payaso salte payaso ¿A quién le está hablando compa? ¿A quién le está hablando? Está escargando algo ¿A quién le habla compa? Payaso Güey es que tú dices que eras Pedro Compa Ey Alexis Ey compa compa salga de ahí compa Eso es peligroso ¿Y tú por qué sabes eso? ¿Qué es eso compa? Payaso Compa Usted me mató Pedro ¿A quién le habla? Usted No compa no compa No, 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 aliviánese, aliviánese Alexis detérenme la ... No, 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 cálmese, cálmese Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Va de retro Satana Compa Ten, ten, voy a cerrar ¿Dónde está la ouija? Yo voy a cerrar el portal ¿Quién se la llevó para allá? Espérate, espérate, espérate Mi compa no está bien, mi compa no está bien Alexis Mi compa no está bien, mi compa no está bien Compa, compa Compa, 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 alivianese Alivianese, alivianese Compa, ey, ey, compa ¿Quieres que vaya por la tentación? No, 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 no A ver, dándame, dándela, dándela Porque no se entran, no, no, no ¿Dónde está la ouija? Compa, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Compa No, 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 no No, 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 no Se pegue, no se pegue, no se pegue, compa Cálmese, cálmese Cálmese, cálmese Alexis, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Está su chingadera ¿Eh? Ahí está su chingadera A ver, detén, a ver, a ver Deténle a mi compa Ten, 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 ten Espérame, espérame, espérame Yo la cierro, yo la cierro En este momento, en este lugar En este espacio Cierro este portal Para que toda entidad Todo ser Que haya salido en él O de él Se vaya Al lugar donde pertenece En el nombre de Dios Padre Dios Hijo No lo cierre Compa Compa Que habita el Virgo del Altísimo Vivirá bajo la sombra El Todopoderoso Diré yo al Señor mío Esperanza mía Mi Dios ¿En quién confiaré? Él te librará Del lazo del Cazador Y de la peste destructora Tus plumas te cubrirán Y bajo sus alas Estarás seguro Padre nuestro Que estás en el cielo Que los santificados Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Señor Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Amén Compa 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 ¿Qué pasa compa? ¿Está bien? Súbase Súbase De ahí compa Que a él le va a salir un animal A ver Está bien ¿Por qué estoy aquí compa? Pues se metió compa ¿Yo? Allá abajo Esa madre nos trae Esto compa Esto la guija La guija ¿Me jondearon ustedes compa o qué? No No wey Usted se metió No sé por qué se metió Yo estaba tirado aquí en la guija Donde empecé a jugar la guija Aquí estaba tirado Y usted estaba Usted venía de allá aire De allá Pero no sé qué andaba haciendo usted allá Oiga nos están callando ¿Sabe qué? Hay que salir compa Ya vámonos Qué raro ¿Te ayudo? Ayúdale 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 a Alexis Esta madre está Ay Dios mío Compa Hay que cerrar ese portal Ya lo cerré compa Ya lo cerró Sí Pero ¿Quién movió esa guija? Aquí yo la había abierto Es que ¿Quién la movió? Payaso O sea Payaso se la llevó hacia allá abajo Para cerrar el portal Y se dio un putazo en la pared Sí Y fue cuando empezó así Y me dejó ¿Se pegó en la pared? Mi compa Si quisieron atacar ustedes a mí ¿Cómo? Pues sí Quisieron seguirme Amigos Voy a cerrar el portal Ya vámonos Cerramos el portal ¿Quién lo cerró? Ya Amigos Nos despedimos ya compa Amigos de TikTok Voy a cortar TikTok ¿Y mi mochila? ¿Quién me la quitó loco? ¿Eh? ¿Quién? Me caí ¿Me caí? ¿A dónde? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? Te güey me aviento ahí güey No mani loco Me aviento ahí güey He de ver animales güey Mira Si vio compa Pasó algo ahí Un murciélago No mani loco Me meto ahí güey Hay ratas ahí güey Pero cuando tú te empezaste así como A poner bien loco Empezó un chingo de murciélagos Amigo ¿Dónde? Aquí Aquí ¿Dónde? Aquí ¿A dónde me metí? Aquí Pero yo no sé como Chingados te metiste Y después de estar acá ¿A dónde me metí? Aquí este hoyo ¿Cómo me voy a meter ahí Alexis? Te metiste ese hoyo ¿Eh? Pregúntale a tu gente Te metiste ese hoyo Ahí Esa madre A ver hasta ratas güey ¿Y esto es de los túneles no compa? ¿Esto es de los túneles? ¿Eso quién sabe dónde vaya a salir loco? Mande ¿Tú ya estás bien? Ya ya Me metí esto con un dolor de cabeza Ya ya estoy bien Neta me metí ahí güey Que sí Ahorita vas a revisar la pinche transmisión Ya estoy bien Con mujeres en la vida Ya vamos ¿Viste Alexis? Ay no mames ¿Viste eso? No mames No 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 Esa madre no fue murciélago güey Telo Mira Compa Compa Mande Mire Guache De la pared De la pared ¿Eh? ¿Verdad que sí Alexis? De aquí Salió algo aquí Mire Y se fue volando Lo agarré Deje ver el minuto 1.28 De ahí salió algo Y se fue volando Pues aquí la despedimos ¿No? ¿O dónde? Allá afuera Allá afuera Allá afuera compa No deja groserías ¿Cómo? Amigos Ayúdenme a compartir Te metiste ahí Dice Rosy Trejo Pero no me voy a meter Dice Rosy Gracias por ver el video.